Música 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 Felicidad Dios no fue para ti Fue lo mejor Que así te fuera Música 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 Regalaste por mi sentido Lo que más me he querido Los tres sueños marchados Me quedaba sin ti Que no podía quedarte más Así contigo Era tu decisión Y que no comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Y la felicidad Si yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera Música 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 Y te perdonan que es mejor así Y por ti no haré temor Esa mañana te perdí Al comprenderme de estar Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Y te perdonan que es mi amor Y me diste el cuerpo y no el amor Y te perdonan que es mejor así Y te perdonan que es mejor así La mañana te perdí Al comprenderme de estar Y te perdonan que es mejor así 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 Buenas noches, San José del Cabo, y arriba los cholleros, ¿dónde están los cholleros? Porque déjenme decirles que nosotros somos la nueva conquista, y somos cholleros, oiga. Somos de San José Viejo en la mayoría, me supuso estar acá con ustedes, si nos hayan invitado esta noche. Un saludo para toda la gente, todos santos, a los de Zacatán, Santa Rosa, y todos los pueblos aledaños, Caguano, Miraflores, y toda la gente que nos acompañe esta noche, que se quedaron a escuchar esta música. Un saludo musical de la conquista, es un placer estar con ustedes acá esta noche, un saludo para todas las familias, de cada uno de nosotros, de Intecantes.